Acción Mi vida, ¿qué haces? Ven conmigo Ven acá, está bien, vamos adentro, vamos Sal afuera, saltaré ahora mismo No, me voy a ir Escúchame bien Si salgas te vas a despertar, te vas a morir Vete para acá, vamos, vamos a hablar Solo te pido que salgas afuera Y que saltes conmigo No hay Solo te pido que saltes del vacío Está bien Escúchame Ven conmigo Ya hemos hablado suficiente No, corazón Sabes muy bien que no puedo hacer eso Tómate un segundo y piensas en los niños Piensas en James Piensas en Filip ahora Si me voy a sentir igual, te lo voy a quitar ¿Qué significa eso? Le he dejado una nueva carta a nuestro abogado Diciéndole que tengo que morir ¿Por qué hiciste eso? Le amenazaste con matarme ¿Cómo? 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 ¿Cómo estás en la sabana, chica? Porque te amo, ¿no? No, no, no Escúchame bien Tienes, tienes que ir conmigo Vamos Te he liberado de la propiedad Te dejamos Vamos a volver a casa No, man Escúchame, por favor Escúchame Con nuestros propios hijos Con nuestros hijos de verdad Man Maldita sea Estás esperando un tren No, man No, man No, man No, man Piensa Piensa en los niños Ellos están esperando por nosotros Sabes a dónde quieres ir Pero no A dónde te va a llevar Man Man Por favor Man, man